Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro video de Frostborn Y bueno pues Este Como se llama? Así rapidisimo como lo dice el titulo Para usuarios de android Vale para usuarios de android Este Les comento que Vamos a tener Un sorteo Porque bueno gracias a ustedes wey Llegamos a los 1700 subs Recuerden que yo no me guio por los Los numeros aqui no son Suscriptores wey pero bueno Youtube lo maneja como tal Somos todos amigos Y otros pues bueno ya Ayer con el video de ayer ya quedo Mas que claro wey De que si no te gusto el contenido No lo veas wey Este la forma en la que Lo hice sera bueno o mala Ese es mi problema Ese es mi pedo así hablo yo Así soy yo pero bueno Vamos al grano wey en este video En este video Van a comentar wey Porque este Como se llama? No wey No Iba a decir como porque no wey No Lo vamos a hacer en vivo Vale? Lo vamos a hacer en vivo Les voy a explicar la mecánica Ok? Vamos a regalar un pase de temporada Hoy estamos a 23 wey Viernes 23 y sobran 16 días Viernes 23 y sobran 16 días Ok wey El sábado 31 Sábado 31 Para que les de tiempo Para que luego no digan Que no avise Sábado 31 Este de julio Sábado 31 de julio En vivo Vale? En vivo Lo vamos a hacer 12 pm Ya O sea ya lo tengo Ya lo tengo agendado 12 de la tarde Hora de la Ciudad de México ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las bases de este? ¿Cuáles son las bases de el pase de temporada? Porque Obviamente Ahí Ahí este Hay ciertas Este Restricciones En cuanto En cuanto al ¿Cómo se llama? En cuanto a Cómo vamos a dar Cómo Cómo voy a dar el pase de batalla Dios wey Creo que los dejé hasta allá Bueno Ni modo Espero que no No se escuche tanto Tanto el audio De salida Porque no traigo los audífonos Pero bueno Este ¿Cómo vamos a dar el pase de batalla? ¿Cómo voy a dar el pase de batalla? Muy sencillo En este video Vas a comentar Cualquier comentario Lo que sea Lo que sea Un xd Un hola Un saludos Un Un Lo que sea ¿Vale? O sea así de plano Un lo que sea Así hasta un lo que sea Así lo Lo vas a Lo vas a Este Lo vas a escribir ¿Vale? Este El El pase de batalla Que vamos a dar Obviamente Bueno Pues es la compra De el pase de batalla Con Los 10 niveles No importa Que nivel De Este No importa Que nivel De De Personaje Seas No importa No importa Absolutamente Nada Simplemente Tienes que comentar En el video Tienes que hacer Un comentario Es una página Random Por eso les digo Que lo vamos a hacer Este Lo vamos a hacer En directo Es una página Random Este Iniciaré No sé Iniciaré Un directo Iniciaré Un Un algo Un algo Iniciaré Un Si Un algo Un algo Iniciaré Este Un Raedeo Iniciaré Un 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 lo que sea Y Posteriormente A esto Se vendrá El sorteo Del pase De batalla Vale Como lo vamos a hacer Dejen ahorita Nada más Abro esto Y me salgo Para explicarles Un poquito Mejor El como El como Lo El como Lo haremos Nada más Dejen aquí Darle Darle caña Y por lo menos Chingarme estos dos Wey Son bien poquitos Puntos wey Pero bueno Está Está bien Entonces las bases Las bases son Inquebrantables Porque Este Porque si no No van a poder Participar Vale La primera Es que Sean de México No puedo Este No puedo dar Pases de batalla Que sean de otro País Ok Eso No lo puedo Cambiar No lo puedo Cambiar Porque Por lo menos En México Todas las tarjetas Son mexicanas Todas las tarjetas De Google Play Son mexicanas Y No No va a ser Vía Paypal No va a ser Vía Mastercard No va a ser Vía Visa No va a ser Vía nada De eso Porque el segundo Punto es que En directo Quien gane Es una página La pueden buscar Tú metes Un video en YouTube Te escoge un comentario Al azar Y esa persona Es la que gana Ok Lo vamos a hacer En directo Voy a tomar El link del video Lo pongo en la página Generar random Yo no voy a escoger nada Pueden ver Que muchos Streamers Youtubers Twitchers Este Lo que sea Hacen esto Cuando rifan cosas Cuando rifan Cosas Lo que sea Esto es diferente A los crates Pero Bueno Este Y la segunda Es Que Ya Ya que esté El ganador En ese momento Espero que esté En vivo El ganador Si no está En vivo El ganador Este Pues Prácticamente Nos iríamos Con otra persona Vale Eso ya lo Decidiremos En el directo Porque obviamente Te puedes cambiar El nombre Del Este Te puedes cambiar El nombre Del Del Suscriptor Y todo el pedo Entonces Este Como se llama Podría ser Podría ser Como Como ese 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 tipo La otra Que se me estaba Ocurriendo Sabes que Mejor Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé En el En el comentario Ya sé Así va a ser La mecánica Uno Que seas de México Uno Que seas de México Dos Que escribas Tu Nombre De usuario O sea El mío es I am Home Ok El mío es I am Home Que lo escribas Ojo Si tiene caracteres Así como los de Hitman Que están bien Pedorros O sea Pedorros En el sentido De que están bien Difíciles Así Copy Paste En el En el comentario No me escribas Nada más Nada O bueno Si quieres escribirme Otra cosa Adelante Pero Tu Nombre de usuario Ok Tu Nombre de usuario Tu Nombre de usuario Así Tu nombre de usuario Así Mejor así Ser mexicano Nombre de usuario Ok Y este La tercera Es que Yo me voy a poner En contacto contigo Bueno Te voy a Te voy a dar Mi Mi Facebook Este Personal Que de personal No tiene nada Güey Porque realmente Este Pues todos Lo tienen Güey En un chingo De videos Al principio Lo di Este Y realmente Es un Facebook Güey Que Güey Si me lo quieren Hackear Hackeanmelo Güey No tengo Tengo creo que Nueve amigos Desde el 2009 2010 Que lo abrí Güey Realmente No tengo nada Ahí Pero bueno Este Te daré mi Facebook Y Vía Messenger En vivo Todo lo vamos a hacer En vivo Obviamente Una parte No se va a ver Pero Este Todo va a estar En vivo Me vas a mandar Tu Tu correo Y tu contraseña De gmail Trata de En ese momento En ese instante En ese En lo que damos El pase En lo que te voy a dar El pase De temporada Quítale los candados A tu cuenta Quítale Todo eso Si gustas Cámbiale la contraseña Ponle una contraseña Pedorrísima Y después de que ya Tengas el pase de batalla Después de que ya Tengas todo Ya le vuelves a poner Tu contraseña Para que no haya Ningún problema Ok Entonces me das tu cuenta Me das tu contraseña Yo ingreso Vía BlueStacks Que es un Un emulador Y Vía emulador Vamos a enseñar Tu cuenta Para que vean Que no tienes El pase de batalla Y posteriormente Este Te compro El pase de batalla Y lo enseño En vivo El pase de batalla En tu cuenta Para que todos vean Que es legítimo Que es real Vale Este Y ya después Bueno Tú ya te metes A tu cuenta Ya le cambias La contraseña Ya haces lo que se te dé Tu gana Ok Entonces Esos son los únicos Pasos a seguir Que tienes que ser mexicano Y que en este video En este video Me pongas tu nombre De usuario Repito Ahí está El mío es I am home Ese es el nombre De usuario Que este Como se llama Que me Que me vas a Que me vas a proporcionar Vale Ese es el nombre De usuario Que me vas a proporcionar En el comentario Y Posteriormente El 31 Sábado 31 A las 12 pm Hora de la ciudad De mexico Este Si son de Si son de otro estado Tienen otro uso horario Yo lo sé Pero Güey Te metes a google Y vas a saber A que hora son O que hora es La hora de la ciudad De mexico Entonces Este Todo lo vamos a hacer En vivo Para que no haya Ningún problema Para que Güey No me llego No 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 O sea Te va a parecer Así Si no lo has comprado Te va a parecer Así Y ya posteriormente Solamente te va a salir Que se compre cada nivel Vale Vamos a dar El pase premium El pase De De 10 Este Como se llama El pase de 10 niveles Y Este Bueno Pues ahí está Eso es lo único Eso es lo único El sorteo No lo voy a hacer yo Yo no voy a escoger Al ganador Para que no se No se preste A A confusiones Vale Entonces En este comentario Perdón que se lo repita Pero para que quede bien claro Tienes que ser de México Y después me escribes Tu Este Tu nombre De usuario Con todos los caracteres Que traiga Si trae O si nada más Te llamas John Si nada más Te llamas Marta Si nada más Te llamas Batman Güey Cosas así Güey Nada más me escribes eso Ok Únicamente eso Nada más Ya si me quieres escribir Un comentario Eres libre de escribirlo Si no Nada más Con tu nombre de usuario Y posteriormente Nos iríamos a esta página Para escoger El nombre Del Del ganador Este De preferencia Que esté en vivo O sea Que esté en el directo Para que Pues se puedan Para que pueda Pueda Darme En el En el momento Pueda darme Su Este Su nombre de usuario Obviamente Sé que Más que nada Hago Hago esto Porque se pueden Cambiar el nombre De youtube Entonces si no Corresponde Al nombre De Del personaje Pues obviamente No se los puedo dar Y solamente El nombre del personaje Bueno pues Es único O sea si por ejemplo Le ponen I am home Y un punto Sé que No es el verdadero Sé que no es La verdadera persona Vale Entonces Este Traten de De que los que Escriban el comentario El día de hoy Pues también Estén Ese día Este A las 12 pm El 31 de julio A las 12 pm Sábado 31 de julio A las 12 pm Hora de la ciudad de México Traten de estar Este En el directo Para que Bueno pues Para que Sean Los Ganadores Si no Estás dispuesto A Entregarme Tu usuario Y contraseña Que obviamente De aquí no me voy a ir Y no Le voy a hacer nada A tu cuenta Entonces no escribas Tu nombre De usuario Ni Escribas ningún comentario Este Todos los comentarios Que No Incluyan El nombre De usuario Serán borrados Vale Porque No De nada me serviría Tener Los comentarios Este Sin nombre de usuario Porque pues No 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 participarían Vale Entonces bueno Es esto Este Probablemente Bueno como Hasta el momento No han No han abierto La OBT Eso quiere decir Que probablemente Entonces le habrán Hasta el viernes Que entra Este No les puedo Enseñar Las armaduras Ya tengo las imágenes De las armaduras Este Y también por ahí Pues Estaría chido Que La gente Que está Utilizando mi video Y que está Utilizando Las imágenes Que estoy subiendo Que por lo menos Me dé el crédito Si no quieren Bueno pues No me lo den Pero Simplemente Ahí dejo Ahí dejo El detalle Porque creo yo Que Este Creo yo Que es importante Para que Pues no haya Confusiones Pero bueno Alguien Saben Saben Esa persona Y bueno Más bien Esas seis personas Saben Saben Quienes son Que están Utilizando Mis videos Para Este Pues para Sacar su propio Contenido Que obviamente Pues es mi Contenido Pero bueno Este Por lo menos Den la fuente Así que Este Sábado 31 De julio Sorteo 12 pm Cuenta mexicana Google play Vale Este De la play store Y Como se llama Y Que estén en vivo Ok Y escriban En el comentario Su nombre De usuario Así que Este Nos vemos Muchas gracias Ya somos 1700 Y Nos vemos Pues en otro En otro video Primero van a ver Mi manqueada Super manqueada Turbo manqueada Wey Y ya después Verán este video Así que Muchas gracias De verdad De verdad De verdad Muchas gracias Y ya sabes Dale like Suscríbete Favoritos Comparte Y nos vemos En el siguiente video Bye